Y ahora vamos a conversar con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington, experto en temas de desarrollo, migración y remesas familiares y también sobre los desafíos de la democracia en Centroamérica y sus relaciones con Estados Unidos. Este domingo el doctor Orozco publicó un ensayo en la revista confidencial que se titula los dilemas del presidente, en el que analiza las consecuencias del cierre del espacio político para el régimen de Ortega y sus implicaciones a mediano plazo para la continuidad de este régimen. El dilema para Ortega, dice Orozco, es cómo continuar gobernando después de las elecciones de noviembre ejerciendo mayores niveles de represión y asegura que de una u otra forma se producirá un replanteamiento en la alianza existente entre el gobierno y la empresa privada aglutinada en el COSEP. Buenas noches Manuel, un gusto tenerte por acá. Buenas noches. Vamos a hablar más adelante del tema de las remesas familiares y su impacto en la reducción de la pobreza, un tema que es analizado en Nicaragua, en Centroamérica y en otras partes del mundo. Pero empecemos con la relación actual entre Nicaragua y Estados Unidos. El incidente que se produjo hace varias semanas con la expulsión de los tres funcionarios norteamericanos por parte del gobierno de Nicaragua es un problema superado o dejó una herida latente. Ninguno de los dos. Yo creo que representa una molestia para Estados Unidos y una molestia en el sentido de que creó una fisura entre los dos países, pero también para Estados Unidos es lamentable por las consecuencias que va a tener para Nicaragua el haberle cerrado las puertas a dos expertos que trabajan en temas contra terrorismo, contra lavado de dinero, entre otros. Y por lo tanto para Estados Unidos eso es inconcebible que un supuesto aliado pudo haber hecho eso. Pero el énfasis que ha presentado principalmente la Embajada de Estados Unidos en Managua ha sido de que estos dos inspectores aduaneros como se presenta tendrían un impacto en el tema comercial al dificultar las exportaciones de Estados Unidos. Exactamente. Y eso es lo que Estados Unidos lamenta. Que hay una oferta de cooperación con expertos que tienen que manejar todo lo que tiene que ver con el tema comercial a través de aduanas, control de acciones terroristas, entre otras cosas. Temas globales muy importantes y un gobierno amigo los expulsa. Eso tiene consecuencias porque hay muchos de los controles de comercio, de productos, de mercancías que tienen que pasar por estos tipos de control que no van a poder ser básicamente monitoreados porque la asistencia técnica ofrecida fue rechazada. ¿Pone en duda eso, esa alianza entre Estados Unidos y Nicaragua? No, no pone en duda. Simplemente es una molestia que para Estados Unidos realmente distrae la atención hacia donde debería estar pensando el público en general que es la situación política en Nicaragua. ¿Cómo reacciona Washington con el gobierno actual de Barack Obama a la prohibición de la observación electoral al cierre del espacio político electoral con la exclusión de la coalición organizada en torno al PIB que representa a la oposición? ¿Afectará esto la legitimidad de la reelección del presidente Ortega a futuro? Creo que para Estados Unidos realmente, de nuevo, es una cuestión de grado, de la magnitud del problema. Hay un reconocimiento muy claro que todo lo que ha estado haciendo el presidente Ortega va en contra del proceso democrático nicaragüense y por lo tanto eso va a tener un efecto directo sobre la legitimidad de las elecciones. Para Estados Unidos eso es claro. Y el significado de todo esto es que cualquier proceso electoral que ocurra bajo estas circunstancias no va a tener el peso de legitimidad que cualquier otro país lo ha tenido en otros momentos. En el artículo que publicaste en Confidencial analizando los dilemas del presidente Ortega decís que algo que hemos podido constatar en el país y que se ha venido extendiendo o expandiendo la represión que ejerce un control casi absoluto, lo que estás avizorando para un nuevo periodo es el mantenimiento de esos niveles de represión. Exactamente. En ese momento el gobierno lo que ha logrado es tener un control casi monopolístico del uso de la fuerza a través del ejército, la policía y los aparatos de seguridad. Segundo, de la administración de la riqueza, ya sea a través de alianzas con el sector privado, a través del control del presupuesto del país, tanto el presupuesto formal como el paralelo a través de albaniza, lo que le permite básicamente tener un control casi monopolístico. E igualmente la estrategia tradicional del frente dentro de los sectores sociales es mantener una relación muy vertical de control de autoridad con las masas. Eso le permite básicamente tener una omnipresencia en términos del ejercicio de su autoridad política. Las consecuencias de esto son devastadoras y pues tiene implicaciones a diferentes niveles. Uno de ellos es que reduce el nivel de disidencia en el país y también básicamente reduce las opciones de qué otra alternativa existe en este momento. Ahora, ¿es sostenible ese tipo de niveles de control desde el punto de vista en el que se combina represión y cooptación? ¿Se puede mantener a mediano plazo en el próximo periodo del gobierno? Todo depende de en qué momento el gobierno o el presidente Daniel Ortega se encuentra en el ciclo de vida de su autoridad política. Todo régimen tiene un ciclo de vida y los regímenes semidictatoriales como este pues tienen un ciclo de vida de unos 20 años. En este caso podemos decir, debatir si es 1990 o si es 2007 el punto de partida. Si es 2007 estamos hablando de que vamos por la mitad, más o menos. La sostenibilidad a través de la represión de cualquier régimen solamente ocurre en el corto plazo. El uso de la represión solamente tiene una función táctica, no de estrategia de mantenerse permanentemente en el poder. Es para resolver problemas internos o problemas de protesta social. En este caso, en Nicaragua, el uso de la represión se está usando ya de una manera sistemática y extendida que va más allá de una estrategia táctica, sino que tiene que ver como una mezcla de desesperación, de tratar de mantener control ante una situación real, que es que cuando se tiene el monopolio casi completo de la fuerza, la economía y la sociedad, ya no sabes qué más recursos utilizar para controlar a la sociedad y al país. Ese es un ejercicio de cierta paranoia en el control del poder. Bueno, es que en algún momento cuando tu cálculo racional te da una ecuación perfecta y sin embargo querés hacer otro ejercicio y no tenés recursos, pues vas a tener que tachar de nuevo esa fórmula y volver a empezar. Y la única forma de hacerlo es mediante la represión. La otra opción es la reforma política. Y eso es muy típico de las transiciones que se producen en muchos regímenes. Las dictaduras tienen esas dos opciones, reprimen o se reforman. En este caso, en la historia política de Daniel Ortega, la tradición de reformas políticas es prácticamente cero. Algunos críticos han señalado en el país que el régimen de Ortega se dirige hacia la consolidación o construcción de un régimen, unos dicen de partido único o de partido hegemónico, como el viejo PRI de México. Bueno, yo creo que es un PRI represivo. Realmente el partido sandinista se ha constituido como un PRI prácticamente al consolidar la victoria de Daniel Ortega en el 2011. A partir del 2011 para acá, este frente sandinista ya cambia de cara. Ya no es un frente sandinista, sino un frente ortega o murillista. En donde prácticamente lo que está gobernando no es el partido ni los cuadros claves, sino que son básicamente un pequeño círculo de poder alrededor del señor Ortega y su esposa. Entonces, las realidades son diferentes en ese sentido. No es un PRI al estilo mexicano, sino que es un partido dominante, partido prácticamente único, con un fuerte recurso a la represión. ¿Cuál es el dilema que enfrentará, o los dilemas que enfrentará Ortega en su tercer periodo de gobierno consecutivo? Muchos indican que de alguna u otra forma se enfrentarán con el problema de la sucesión. Otros ponen más énfasis a los problemas económicos o las estrecheces o limitaciones que pueden derivarse del deterioro del sistema del presidente Maduro en Venezuela, que ha sido clave para mantener la cooperación económica con Nicaragua. Yo creo que hay un dilema para Daniel Ortega, y es cómo mantenerse al poder, no cómo ganar las elecciones. Él sabe que va a ganar y lo que quiere es ganar con el mismo número de votos o más que los que obtuvo en el 2011 para decir que aquí hay legitimidad. Todo ocurrió a pesar de que la oposición decía lo contrario. El dilema es cómo continuar gobernando bajo esas circunstancias. Los métodos a mano que tiene son la represión, que puede acarrear de muchos costos, las alianzas con sectores nuevos. ¿Por qué sectores nuevos? Porque los cuadros políticos de oposición fuera del partido y dentro del partido están envejeciéndose, se están jubilando, se están saliendo de la vida política. Entonces hay que renovar. Está el sector privado, el COSEP, como un actor importante dentro de esa renovación. El otro puede ser algún actor dentro del sandinismo que le permita reenergizar el apoyo de la militancia del Frente Sandinista, porque también es un partido que lleva más de 40 años de estar activo. Esos partidos se desgastan con el tiempo, y para renovar el desgaste, pues se busca cómo hacer alianzas desde adentro. Puede ser algún juez, puede ser alguien que esté dentro del sandinismo leal al presidente Ortega. Detengámonos un momento en el papel del sector privado, en lo que hasta ahora ha sido esta alianza entre el gobierno y el sector privado, centrada exclusivamente en temas económicos, en la política macroeconómica, en leyes que tienen incidencia directa en los aspectos económicos. El sector privado dice, esto ha sido, le ha traído estabilidad al país, le ha permitido tener mejores niveles de crecimiento, sin embargo, hay cero diálogo en lo político. Y el sector privado, los grandes capitales del país, están en este momento desconcertados. No hay puente de comunicación con Ortega. Les ha dicho que quizás van a conversar hasta después del 19 de julio. ¿Tiene el sector privado una verdadera incidencia en el rumbo del gobierno de Ortega? Sí, no, el sector privado, digamos el COSEP, se ubica en una posición muy privilegiada en relación con el resto de todos los sectores de la sociedad. Ya sea la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sean los partidos políticos, sean instituciones políticas, el COSEP es el que disfruta de mayor legitimidad por parte del gobierno de Daniel Ortega. Eso lo pone en una posición estratégica muy importante. Por otro lado, para el COSEP, su interés principal es lo económico. Es cómo preservar la integridad de los negocios y las empresas nicaragüenses. Cómo garantizar que la propiedad privada es respetada y que hay crecimiento económico en el país. Y esa situación les permite, digamos, abrir una puerta de entrada con el presidente. Sin embargo, como vos decís, están en un estado de perplejidad ante la reacción de que el señor presidente les ha cerrado las puertas. Hasta ahora el COSEP o algunos de sus líderes decían en Nicaragua hay elecciones y se reconocen los resultados, esta es una sociedad abierta, es decir, yendo más allá de la alianza económica y mostrando una actitud bastante complaciente con el autoritarismo que ha representado el gobierno. La relación que se mantenía ha desaparecido de alguna manera. Y esa es la interrogante más grande en este momento. ¿Qué es lo que el presidente Ortega está tratando de decir con ese cierre de puertas? ¿Será que quiere crear un balance de poder con una tercera fuerza económica que viene de la familia de Ortega, tal vez, y círculos allegados a ellos, e independiente del COSEP y el gobierno? ¿O será que simplemente hay un problema de cálculo político también por parte de Ortega de no valorar la importancia del COSEP? Por otro lado, el COSEP no tiene capital político per se porque no se ha manifestado políticamente, sino que ha ejercido un rol básicamente subordinado de revisar los temas económicos. Entonces, esa realmente es la interrogante más grande y es uno de los temas más importantes que van a determinar realmente el éxito de la gobernabilidad de Daniel Ortega en una segunda elección. Vos decís en este artículo que el COSEP podría tener algún rol en la promoción de reformas políticas en el país, pero hasta ahora ellos alegan de que no tienen una función política, aunque en la realidad la terminan ejerciendo al tener este diálogo económico que resulta muy complaciente políticamente para el gobierno. Claro que sí. Como dije anteriormente, el COSEP no tiene capital político porque su rol ha sido predominantemente económico. Tiene un capital social muy fuerte, un capital económico muy fuerte y su capital político ha sido esa entrada, esa oficina en la presidencia. Ahora, si eso se cierra, ellos tienen que ver cómo reapalancar esa relación. Han hecho manifestaciones de apoyo a la observación electoral, al proceso electoral, a un proceso justo, y eso es hacer política. La pregunta es qué tanto estarán dispuestos a asumir el riesgo para presentar o plantear algunas reformas importantes para los próximos años. Yo creo que dentro del COSEP tal vez no hay una perspectiva de qué planteamientos hay que hacerle al señor presidente para hacer reformas importantes al país. ¿Representa eso un comportamiento típico de la visión con que se mueven y tienen las élites centroamericanas o es un caso aparte? No, no, las élites centroamericanas son mucho más proactivas. En Guatemala a veces uno podría decir que las élites gobiernan. En El Salvador, ARENA está compuesto prácticamente del sector privado y han gobernado. En Honduras estamos hablando de la familia Canahuati, controla mucho de la toma de decisiones dentro del gobierno y de los partidos políticos. Pero en esos países que has mencionado se ha establecido también una agenda anticorrupción con la participación incluso del sector privado. Es cierto que en Guatemala la lidera la CICIC y en Honduras ahora la misión de observación de la OEA, pero el sector privado está participando en la lucha contra la corrupción. Aquí no lo sabemos. Pero entonces ahí volvemos de nuevo al asunto. El círculo, el ambiente imaginario dentro del COSEP, de cuáles son las posibilidades, las recomendaciones de reformas políticas como que no ha sido puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que el COSEP podría decir? Trabajemos juntos en temas concretos. Corrupción puede ser uno, pero reformas políticas, por ejemplo, la ley electoral puede ser otro. Hay propuestas que podría plantear COSEP en este momento que no se están haciendo. Mi teoría es que hay una falta de imaginación acerca de qué es lo que se le puede proponer. ¿O de convicción? Yo creo que hay convicción con la democracia y con el cambio político, pero no hay realmente una perspectiva de en qué rumbo podemos llevar al país en términos prácticos. Díganme qué es lo que hay que hacer. Así como a un negociante uno le dice cuál es la renta que va a obtener con este negocio, esa renta política también no está visualizada por parte del COSEP. Son los temas que van a estar en el tapete de la discusión del país en los próximos meses, más allá incluso del proceso electoral. Dediquemos estos últimos minutos a analizar lo que está ocurriendo con las remesas familiares. La última encuesta sobre medición de pobreza que presentó la semana pasada FIDEC indica que cuando se analiza individualmente o en particular el impacto de las remesas familiares son, digamos, uno de los factores predominantes que ayudan a mejorar el consumo de los pobres y a reducir la pobreza. ¿Cuál es la tendencia de las remesas en el país hoy? Bueno, la medición de las remesas se puede hacer de diferentes formas. Una, en términos del volumen que entra al país. Nicaragua recibe más de 1.200 millones de dólares, es decir, alrededor de unos 100 millones de dólares en remesas mensualmente. Otra forma de medirlo es el número de hogares que recibe remesas. Estamos hablando de alrededor de 450.000 hogares que reciben remesas. Eso es prácticamente un tercio de los hogares del país. Uno de cada tres hogares depende de la remesa. El tercero es el nivel de dependencia de la remesa, del ingreso en relación con la remesa. Y prácticamente es un 60%. Es decir, de cada dólar que yo tengo como ingreso, 60 centavos vienen de remesa. Entonces, eso, especialmente cuando ocurre en el tiempo, el promedio de años que un hogar viene recibiendo remesa en Nicaragua es de siete años. En un periodo de siete años uno tiene la capacidad de acumular riqueza, de aumentar sus ahorros hasta de invertir. Eso te permite de alguna manera salir de la pobreza. Y pues lo que las remesas han tenido ese efecto es mantener a muchos nicaragüenses fuera de la pobreza durante un periodo bastante amplio, que son más de 15 años. Estamos hablando de un pilar, de un modelo de desarrollo. No sé si fue concebido de esa manera, de exportación, de mano de obra, de migración, a Costa Rica, a Estados Unidos, a España y a otras partes, pero es un pilar fundamental. Es un pilar de la economía nicaragüense. Nicaragua básicamente funciona con base en dos factores económicos. Uno, la fuerza laboral y dos, la exportación agrícola. A nivel laboral estamos hablando de un fuerte sector informal de la economía nicaragüense. Tres cuartas partes de la fuerza laboral trabajan en la economía informal, en negocios unipersonales con ingresos menores a un salario mínimo. Y después está un sector de la fuerza laboral que emigra. Son estos 600 mil nicaragüenses que viven en el exterior, de esos 450 mil envían dinero. La economía nicaragüense vive de las remesas. Vive del ingreso que envían los inmigrantes regularmente. Y con el transcurso del tiempo, eso tiene un efecto sobre la tasa de crecimiento del país. El que dejen de entrar un 10% de remesas en Nicaragua, reduciría la tasa de crecimiento del país por lo menos en medio por ciento. Entonces, sí tiene una posición muy importante. Lo que le falta son políticas. ¿Qué tipo de políticas de Estado se requerirían? Uno, para apoyar a los migrantes, para facilitar su migración legal, y por otro lado, para incentivar los mecanismos de disminuir los costos de recepción y envío de las remesas, y generar incentivos para que estos fondos pudieran ir más allá del consumo, en apoyar algunas inversiones de las familias e inversiones locales. Es decir, ¿hay otros países que tienen políticas de Estado para desarrollar este tercer sector de la economía? Hay un amplio menú de políticas de desarrollo que pueden apalancarse con base en las remesas. El más importante es el de la formalización del ahorro que se genera a partir de la entrada de remesas. Las remesas lo que hacen es aumentar tu ingreso disponible, y eso lo que hace es aumentar tu capacidad de ahorro. En Nicaragua, un hogar que recibe remesas tiene una capacidad de ahorro, un stock, una reserva, de por lo menos 800 dólares. Es el doble del promedio de la población. Entonces, ese dinero necesita formalizarse, integrarse al sistema financiero. Una vez integrado, ese dinero se puede capitalizar a través del crédito al sector productivo. Esa es una estrategia muy importante. Entonces, por un lado, la formalización del ahorro, y por otro lado, la movilización del ahorro para el crédito. Pero estamos hablando de que el 60% de los hogares que reciben remesas tienen un promedio de ahorro de 600, 800 dólares. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de cienes de millones de dólares que pueden ir al sector productivo. Son estrategias muy importantes. Ahora, ¿quién lidera esas estrategias? ¿Le toca al gobierno? ¿Le corresponde al sector privado? Le corresponde a los dos. Le corresponde también a las familias de migrantes. Esto es una responsabilidad compartida. El que recibe remesas necesita entender mejor cómo administrar su dinero y cómo capitalizarlo. El sector intermediador, la banca, las cooperativas, las financieras, tienen un rol de apalancar esa transferencia de dinero para capitalizarla también. Y el gobierno tiene una responsabilidad de equidad, de promover la equidad entre los hogares que reciben remesas. Al fin y al cabo, los hogares que reciben remesas, de hecho, dan una mayor contribución tributaria al país que los que no reciben remesas. ¿La tendencia de esos 1.200 millones de dólares que mencionabas es de mantenerse estable? Claro. La estabilidad de la remesa va a seguir porque va a seguir creciendo la migración. La tendencia migratoria de Nicaragua a Costa Rica no está decayendo y tampoco está decayendo hacia Estados Unidos. Más bien, lo que ha pasado es que ha aumentado un volumen de inmigrantes hacia Europa, particularmente España. Que es paradójico porque esta migración ocurre a partir del 2009. Justo en el momento de la crisis económica en Europa, los nicaragüenses empiezan a emigrar. Y hay más de 10.000, 20.000 nicaragüenses viviendo en España. Debería de haber entonces, en correspondencia a esa realidad, una política pro-migrantes, tanto en lo que respecta a la política del sistema de la dirección de migración como de la Cancillería de Nicaragua. Así es. Desafortunadamente, ni la Cancillería ni la dirección de migración han sido proactivas en cómo integrar y legitimar y validar la realidad de la mano de obra extranjera nicaragüense. De la mano de obra nicaragüense en el exterior. Gracias, Manuel. Muy interesante la dimensión que tiene el impacto de las remesas familiares. Son familias divididas, pero por el otro lado hay un retorno con un enorme impacto al país en la reducción de la pobreza con gran potencial. Somos distantes pero cercanos.